Ibercaja organiza este domingo la 29 Carrera Popular que desde hace 12 años pasó a denominarse por la integración con un claro carácter social y que se ha convertido en uno de los eventos sociales y deportivos más multitudinarios que tienen lugar en la ciudad de Huesca. Además este año se añade la solidaridad y aquí Ibercaja colaborará con Caritas destinando un euro por cada participante en esta edición. Está abierta a todo el mundo y la participación es gratuita. Este año Ibercaja va a aportar un euro por cada participante que llegue a la meta. Lo va a hacer a través de Caritas para que a través de la excelente labor social que está haciendo esta organización tengan la posibilidad de llegar a más personas que están pasando verdaderas dificultades y puedan satisfacer esas necesidades básicas necesarias para poder sobrevivir en estos momentos. Se trata de una llamada a la solidaridad y a la igualdad organizada con la colaboración de la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Cádiz Huesca, el Ayuntamiento de Huesca, además de Cruz Roja y Policía Local. Este año está el reto de reunir al mayor número de participantes posibles. En las últimas ediciones se ha sobrepasado los 4.000 con una buena causa y es colaborar con Caritas. En estos momentos hay mucha gente que lo está pasando mal y la solidaridad de los orcenses espera se ponga de nuevo de manifiesto con esta llamada. Esta carrera ha pretendido siempre ser, entre otras cosas, también un poco reivindicativa. Quiero decir, poner por lo menos un día en el cual todos nos manifestemos a favor de la integración. La integración de determinados colectivos que no siempre han estado integrados. Y que en este momento sí que se corren riesgos por todos los recortes, por toda la situación económica de que haya colectivos que se queden fuera. Es un acontecimiento especial, único y distinto, como señala desde la organización, que muestra la satisfacción por la respuesta. Que año a año la ciudad de Huesca le da esta prueba que dejó de ser competitiva para pasar a ser social y participativa. En una situación como la que vivimos me parece un gesto que estoy seguro que los ciudadanos lo van a entender y que seguirán agradeciendo muy mucho a Ibercaja esta generosidad y que al final me parece que es muy importante en este momento crítico. En esta edición 2012 de la Carrera Popular Ibercaja se va a realizar un homenaje a los deportistas paralímpicos zaragozanos Javier Hernández y Jorge Cardona. El nadador y el jugador de tenis de mesa han sido dos de los representantes aragoneses en los Juegos Paralímpicos de Londres. No hay variaciones en la prueba que partirá a las 11 de la oficina principal de Ibercaja en el Coso Alto y finalizará en el Parque Miguel Servet con 3,2 kilómetros de recorrido. Al final habrá regalos para todos los participantes y sorteos en un acto que contará con el grupo de animación Lagarto Lagarto. Desde la organización se ha destacado especialmente el papel que juegan los voluntarios que más docenten a la 100 posible el desarrollo de esta prueba que tiene abierta las inscripciones hasta el mismo día de la prueba.